En el Laboratorio de Innovación, trabajamos en educación a través de actividades de extensión y vinculación universitaria y también en el desarrollo de proyectos tecnológicos innovadores. En el 2021, tuvimos más de 35 talleres con establecimientos de nivel medio. Buscamos que adolescentes se interesen en la tecnología, que puedan aprender un poco de circuitos, de software, de impresión 3D, de fabricación digital. Que todas estas herramientas les permitan conocer el mundo tecnológico y cómo la tecnología puede ser un catalizador. Más de 800 jóvenes se capacitaron en estos talleres. Además, tenemos meetups mensuales. Estos son abiertos para que todos los guatemaltecos interesados en aprender más puedan hacerlo. Con conferencistas nacionales y extranjeros de una variedad de temas, que incluyen tecnología, desarrollo de software, negocios y desarrollo personal, puedan aprender para transformar su talento en habilidades específicas. También nos preocupamos por la representación, por la diversidad y la inclusión. El año pasado tuvimos dos eventos muy importantes, Ingenieras Cambiando el Mundo, donde adolescentes interesadas en estudiar ingeniería conectaron con mentoras expertas en diferentes áreas, fortaleciendo así su red de apoyo. Y también el International Women's Day de Women Techmakers de Google, donde 62 talentosas conferencistas impartieron charlas para más de 3,000 personas en tres diferentes tracks. En cuanto a los proyectos, nos encantan los experimentos, los prototipos. Iteramos muchas veces para celebrar el error y aprender de él. Que con estas lecciones, nuestros prototipos mejoren a cada iteración. Esto requiere que tengamos un equipo multidisciplinario. Estamos trabajando en áreas que son la intersección de múltiples opciones tecnológicas. Nuestro equipo tiene a personas de diseño gráfico, de software, de electrónica, de telecomunicaciones, seguridad, fabricación digital, impresión 3D. Y todos juntos co-creamos estos proyectos. Eso nos permite trabajar en áreas modernas, como Flutter para desarrollo para móviles, como blockchain y smart contracts, wearables, como fabricación digital, impresión 3D. Y eventualmente, estos proyectos se transforman en productos. Adicionalmente, trabajamos prototipos educativos, como por ejemplo este Gearbox, que nos permite aprender las diferentes disciplinas ingenieriles que incluyen software, hardware, fabricación digital, impresión 3D. Y todo mientras vemos un proyecto funcionando. Aprendemos haciendo. El laboratorio tiene un enfoque totalmente práctico. Tenemos también algunos proyectos de inclusión social. Nos interesa apoyar a personas con discapacidad visual. Trabajamos un bastón blanco, impreso 3D, que sea plegable y de bajo costo. Estamos trabajando algunos wearables. Y sobre todo, nos interesa mucho trabajar con machine learning. Trabajamos también algunos algoritmos genéticos, integrándolos con processing, una herramienta visual. Con todo esto, lo que intentamos desde el laboratorio, es facilitar y hacer accesible la revolución 4.0 para todos. Para jóvenes de secundaria, para estudiantes universitarios y para profesionales. Transformamos el talento en habilidades específicas. En el Lab de Innovación, somos creadores de creadores de tecnología.